Estamos en uno de los eventos de más éxito de Salón Gourmet que nos toque el concurso al mejor cachopo de España. Ya está el jurado probando los 12 cachopos finalistas, la mayoría de restaurantes de Asturias, pero también los hay de Madrid, Toledo o León. El primer premio se lo ha llevado la sidrería La Puerta de Cima de Villa, que ya tiene cierta fama en el centro de Oviedo por hacer uno de los mejores cachopos de la ciudad. Bautizado como el cachopo del rey Ramiro I, este plato no podría ser más asturiano. Para empezar utiliza una ternera asturiana de la ganadería Bartuelo, donde luego colocan unas lonchas de paleta cocida de gochu de monte. A esto se le añade una mezcla de queso crema y de queso bare, otro queso asturiano. Además dentro de la mezcla está el ingrediente secreto, un puré de castañas asadas al carbón que da ese toque ahumado y otoñal que parece ser clave en el veredicto del jurado.